¡Hola, Isidro! Hoy me encuentro con su Tía Abdiel en su segmento El Taller de este Arca Lab. Tía Abdiel, ¿qué vamos a hacer hoy? Hola, Eliel. Hoy tengo algo muy interesante para ti. En Panamá, hace muchísimos años, había una persona que se dedicaba a afilar cuchillos, tijeras, hachas y machetes. Él tenía un sonido muy particular que era como que... ¿Y qué hacía? Iba por todas las calles con este sonido y la gente lo reconocía. Y así era como la gente salía de su casa a afilar sus cuchillos. Hoy vamos a enseñarte cómo se afila una tijera. ¿Cómo te parece? Bien. Bueno, primero que nada tenemos un elemento que esto es la piedra de afilar. Tenemos tijera, que es la tijera que tenemos en casa, pero les voy a enseñar un truco. Bueno, esto consiste en pasarle al filo, como pueden apreciar, una línea negra. ¿Ok? ¿Puedes apreciarla? Ok. Una vez que marcamos la línea negra sobre el filo, vamos a proceder a echarle un poquito de agua a la piedra. ¿Por qué tú crees que hay que echarle agua? Para que... Claro, para que... Para que el color negro se vaya. No, para que la piedra se lubrique. Ahora lo que vamos a hacer, listo, es pasar el filo de la hoja hacia allá. Suavemente, de manera tal que se vaya afilando. Cuando vemos, ya la parte negra se va perdiendo. Cuando ya no hay nada negro, eso quiere decir que ya la tijera está apilada desde ese lado. ¿Ok? Ahora vas a proceder a hacerlo tú, como te enseñé. Agarra la tijera así. La otra manito acá. Y vas empujando así. Atrás, hacia adelante. Atrás, hacia adelante. Ok. Dale tú solo ahora. Suavemente. Eso. Entonces, cuando la piedra se seca, hay que proceder a... Echar más agua. Echar un poquito de agua para lubricar al momento de que la... No, no tienes que pasarle en la mano. Listo. Sigue entonces. Pon la tijera siempre plana sobre la piedra. Así es como se afilaban los cuchillos, las hachas, las tijeras. Y obviamente los cuchillos de la cocina también. Ajá. Porque siempre pierden el filo. La prueba para sí es con un tomate. Usted va a intentar cortar el tomate y el tomate no se corta. Eso quiere decir que el cuchillo está desafilado. Y en el caso de las tijeras es cuando vamos a cortar una tela. Y la tela demora mucho. O la tijera demora mucho cortar la tela. Lo correcto es afilarla de esta manera. Vamos, Eliel. A ver. Y eché un poquito de agua. Correcto. Porque se había secado. Hay que echar un poquito de agua para lubricar. Y que se pueda afilar más rápidamente. Y que se pueda afilar más rápido. Ok. ¿Qué tal te parece este viejo oficio que ya ha ido desapareciendo? ¿Interesante? Sí. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo desde el segmento El Taller aquí en... Arcalá. Chao, nos vemos. Chao. Entonces yo sigo esperando.